Gracias por ver el video. Enbridón, San Juan Evangelista Veracruz, con cabalgata, muestra gastronómica y mucha diversión. ¡Acompáñame! ¡Ánimo! Enbridón, San Juan Evangelista Veracruz, con cabalgata, muestra gastronómica y mucha diversión. Se sientan como en su casa. Nosotros los recibimos con los brazos abiertos. ¡Y bienvenidos! ¡Apáñame! 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 en el estado de Veracruz, estamos muy contentos a la espera de una cabalgata de altas expectativas para el día de mañana y hemos sido recibidos por todos estos grandes amigos de esta comunidad y de esta ciudad, y muy en especial de nuestro anfitrión, mi buen amigo Don Cecilio Lara, que tuvimos la oportunidad de conocernos ya hace algún tiempo, hemos estado juntos en algunas pachangas, fiestas en el municipio de Hidalgo Titlán y ahora se nos hizo por fin estar acá en tu tierra Claro que sí Toño, la verdad me da mucho gusto tenerte aquí en nuestro pueblo de San Juan Evangelista donde la gente te quiere, te aprecia y no sabes el gusto que nos da que estés aquí conviviendo con nosotros y mañana domingo la gran cabalgata de todos los amigos estamos esperando amigos del municipio del Valle de Hidro de Hidalgo Titlán Jesús Carranza, Rodríguez Clara Isla Loma Bonita y por supuesto de nuestro municipio de San Juan Evangelista, que es el anfitrión el anfitrión que le tocó y como bien lo dijiste fíjate que vienen amigos de todas partes que hemos tenido la oportunidad de que nos hayan acompañado a algunas otras cabalgatas en esta bellísima región del sur de Veracruz muy contentos Cecilio lo desearon las expectativas bastante grandes yo te agradezco mucho mi estimadísimo Cecilio te traigo tu hebilla hermano mío te agradezco mucho con el aprecio por supuesto tu sombrero West Point y ya tu camisa también que es parte del ajuar de todos los productos que ustedes pueden encontrar en nuestra página te agradezco mucho tras la invitación tendremos la oportunidad de ir platicando largo y tendido y sobre todo una de las grandes pasiones de tu parte que es justamente el hacer amigos el crecer juntos el desarrollar proyectos en convivencia y en unión que eso es lo que nos va a sacar adelante San Juan Evangelista se encuentra en la zona sur del estado de Veracruz muy cerca de Acayucan y a siete horas de la capital del país su clima es principalmente cálido y húmedo anteriormente llamado Michiapan pasó por algunos otros nombres como Paso de San Juan Santana Rodríguez hasta que el 24 de abril de 1939 se restituye como municipio y se le da el nombre de San Juan Evangelista en honor a su patrón Eres un hombre de palabra dijiste algún día va a estar en mi tierra y mira se nos cumplió se nos hizo una zona ganadera una zona dedicada a la agricultura una zona con un clima privilegiado para los cultivos y para el desarrollo de las cabezas de quinos, bovinos este ¿qué más tú? y de gente buena también y de gente buena además de gente pachanguera de gente dedicada al trabajo y sobre todo que inundan con entusiasmo y ganas de salir adelante que cosa que tendremos la oportunidad de ver a lo largo de este programa Amigos, guidos es un gran gusto informarles que ya por fin tenemos una gama amplísima de productos Bridon porque ustedes lo pidieron desde camisas cinturones machetes correones playeras cinturones y muchas otras cosas más que están esperando por ustedes así como en este local ustedes podrán encontrarlos en locales ambulantes en distintas cabalgatas y lugares autorizados para su venta los invito a que vengan lo conozcan y sobre todo disfruten de artículos de mucha calidad a muy bajo precio artículos Bridon artículos con orgullo y tradición y tradición de artículos Es por eso que mi buen amigo Jesús me hace el favor, por cierto ya hemos cabalgado varias veces juntos y una vez lo dijiste Jesús, vas a montar uno de mis caballos y mire nada más ya me tocó amablemente. Es una cuestión mero mero técnica porque es un gran jinete, lo he visto montar caballos mucho más briosos pero tiene razón, para podersele acercar a la gente y poder tomarse fotos es necesario un caballo más manejable. Más manejable sobre todo, no menos bello, déjenme decirles, el moro que estamos viendo ahí es un pura sangre, es un caballo español, platica un poco de él, un caballo muy hermoso, muy lucido. Es un caballo español de la línea Terry de 6 años con una rienda, está bardesón pero como tú sabes montar, la tarde un poco. Te agradezco mucho y es que justamente lo decía Jesús, bajo la observación de Jesús es que cambiamos de caballo, él recomienda, no es lo mismo un caballo brioso, ojo, no es lo mismo un caballo brioso a un caballo que no está terminado de hacer o bien un caballo que todavía no está acostumbrado a una cabalgata y esa es la gran diferencia. Por ejemplo, este caballo, pese a que todavía le cuesta, le falta aprender y le falta crecer, sabe de qué estamos hablando, vamos, o sea, es un caballo más entendido. Y te repito, mi querido Antonio, tú no te he visto montar caballos reparando, te he visto el cabalgata con el caballo echando patada y te has quedado sin moverte la silla, entonces efectivamente es una cuestión técnica, pues a disfrutarlo. A disfrutarlo y te agradezco mucho y aprecio mucho que hagas el favor de apoyarme. El honor, el honor, como siempre, que estás en la zona es para nosotros. Muchas gracias por estar aquí, gracias a todo el equipo y a todo, todo. Gracias, gracias Jesús, muchas gracias. El caballo, ¿cómo se llama? El caballo se llama Secreto. El Secreto, mira nada más, caballo precioso, hermosísimo y con la ciguita ortopédica abridón, que esa funciona muy bien para las cabalgatas, no se cansa uno para allá. Por favor, ¿en dónde está? Por favor, ¿en dónde está? Por favor, ¿en dónde está? Ya son las 5 de la tarde, se va juntando la caballada, señores. Yo quisiera nada más hacer la mención con respecto a lo de las razas, lo que platicaba yo con Jesús. Ahorita van a ver el caballo de Jesús, es un caballo pura sangre, la postura es diferente, el brillo es distinto, la función es distinta. Es un caballo más echado para adelante, más dispuesto a la carrera, al trabajo fuerte y a la velocidad. Es un caballo, el español, un caballo de raza más fría, que es más dispuesto a entender, no seguir tanto sus instintos, sino entender lo que el jinete quiere. Pero eso, amigos míos, sale sobrando cuando está uno a caballo, compartiendo con los amigos, el chiste es divertirnos mucho, pasarla muy bien. Ya el conteo nos arroja arriba de 400 caballos y gente que nos visita en distintas partes. Por lo pronto estamos a las afueras de la ciudad, es una gasolinería, aquí alrededor de unos 5 kilómetros, más otros dos, hacia el ejido. Por momentos llueve, por momentos está un poquito más tranquilo, lo que sí es que nos quitó el sol a esta hora de inicio. Viene gente de distintas partes de la región, lo cual nos da muchísimo gusto y abre la puerta para que pronto podamos regresar de nuevo a este estado que tanto queremos. Pero bueno, amigos, ya se está juntando la caballada, ya nos estamos organizando, incluso vienen los caballos bailadores de Nuevo Morelos, Veracruz, ya conocidos también en toda la región. Por ahí vimos a Santana, Fernando Curi, grandes amigos están ahí organizando, vean ustedes nada más, con todas las ganas de divertirnos como siempre en todas las cabalgatas. Seguimos con mucho más, ánimo. El buen amigo Santana Cruz, que también nos acompaña desde Hidalgo Titlán, un hombre muy querido por todos, amigo de todos. Adiós, mira qué hermosas, nenas. Oye, mi estimadísimo Santana, me da mucho gusto saludarte. Esta, tu tierra, como si fuera tuya, como todo Veracruz, mi hermano. ¿Cómo la llevas? ¿Cuánta gente viene de Hidalgo Titlán? Bueno, yo siento que por lo menos venimos como unas 15 personas de Hidalgo Titlán, de las que nos siguen siempre en la cabalgata. Estamos acompañando aquí a nuestro amigo Cecilio Lara. Yo siento que también amantes, amantes también de los caballos, como nosotros, caballarengos. Aquí a nuestro amigo Jesús Vázquez, también amantes de los caballos. Yo siento que esta tierra es de sangre de caballos y nosotros también somos gente que montamos nuestros caballos y los apreciamos porque fueron parte fundamental, ¿sí? Para tener la libertad, nuestra tierra que nosotros cultivamos en este estado de Veracruz. Gracias, Toño, nuevamente que estén aquí con nosotros. Agradezco mucho, Santana, gracias. Le prometo a la chava que me quiera seguir, le juro que por carne ella nunca va a sufrir. ¡Vámonos, compadre! ¡Ale, Silo Norteño, anda! ¡Arriba la rata de Hidalgo, pariente! Jesús, el amor al caballo bailador. Caballo que no baile en Nuevo Morelos difícilmente luce. Así es, ¿no? Todos lucen, pero si baila mejor. ¡Si baila mejor! Así es. Oye, ustedes después de la chamba, ¿qué? Nada de jugar fútbol, a bailar caballo. Así es, el rato libre es ese, los caballos. ¿Cuántos vienen de Nuevo Morelos? Tenemos como 20 personas más o menos aproximadamente. Me da mucho gusto ver un caballo que por varios años me prestaste. Históricamente al lugar que más hemos ido es Nuevo Morelos y uno de los caballos que más monté es el fiscal en el que vienes todo ahora montado. Platícanos un poquito de ese caballo. Bueno, es un caballo azteca, este, que está hecho al baile y es un caballo muy noble. Es un caballo que sirve para todo, para el campo, para lucirlo como en estos momentos y para lo que lo ocupe está puesto. Oye, ahí está el mérito, justamente, que además de bailarlos, además de traerlos muy bonitos en los desfiles, son caballos que trabajan y saben trabajar, así como los señores. ¡Ánimo! Decidio, se juntó la caballada, somos más de los esperados y de la gente muy contenta. Mi hermano Toño, yo esperaba mil jinetes, pero yo creo que pasamos, pasamos los mil. Sí, ya, ya, la verdad, es un jetazo esto. Estoy muy contento con mi gente canjuaneña y todos los municipios que nos vinieron a visitar hoy. Y la felicidad de que vengan más, pues es que somos más gente divirtiéndonos, así es que, es una chulada. Y seguimos en esta cabalgata, tenemos la oportunidad ahora de conocer este rancho La Perseverancia, propiedad de la familia Zulbarán Aguilar, un rancho dedicado principalmente a la producción de leche de Toño. Nos dedicamos a producir ganado suizo y holandés por cebú para la producción de leche. Siempre he comentado el doble propósito. Sí, así es, aunque el doble propósito es difícil de obtener. Casi siempre te debes de inclinar ya sea hacia la producción de leche o a la producción de carne, porque es difícil lograr realmente la mezcla perfecta para producir tanto carne como leche. Y en esta ocasión, en este caso, es principalmente a la leche. ¿Nos enseñas un poco de tus instalaciones? Sí, claro que sí, con todo gusto Toño, pasemos a verlas. Encontramos muchos lugares en donde es a mano la cosa y se ordeñan cientos de animales a mano. Sí, así es. Nosotros ya tenemos el ordeño mecanizado, cerca de 10, 12 años que lo instalamos. Y pues es una ventaja realmente, depende menos del personal. Esto lo puede operar. Incluso mujeres pudieran ordeñar. Esta es una sala donde tenemos 12 unidades, se denomina espina de pescado. Nosotros hay algunas unidades donde entra una vaca por cada cajón, pero aquí hicimos para, de alguna manera, ahorrar en materiales y todo esto, hicimos una espina de pescado modificada o conjunta, donde metemos 12 vacas de cada lado y las unidades se mueven en péndulo de un lado al otro. Se meten las 24 vacas, 12 de cada lado, se preparan las ubres, se lavan, se desinfectan y se empiezan a ordeñar 12 vacas. Cuando esas terminan, las otras ya están listas, esperando las unidades y así. Entonces salen unas vacas, vuelven a entrar otras y así se va alternando las unidades. Y de esta manera hacemos un poco más eficiente el ordeño, ¿no? Lo hacemos un poco más rápido y las unidades todo el tiempo están trabajando. Muy bien, y hablando de instalaciones, amigos míos, otra cosa también importante que quiero recalcar y es que en cuestión de un minuto pasamos de 32 grados de temperatura a 25. Esto gracias al techo que está de esta manera. Acérquese con gente que sabe. Ya hay muchas técnicas, hay muchas formas de poder ustedes hacer bien su corral, su potrero, para que de esta manera pueda ir quitándole riesgos a su ganado. Uno de ellos, el estrés calórico, que también representa una pérdida, una merma, ya sea en el peso o en la producción. Y créanme, es un lugar bastante fresco, está bien sabroso. Acá se capta la leche, compayito. Llega la leche ahí, y de ahí se mueve por esa bomba para el tanque directamente. ¿Cuántos litros extraen al día de este rancho? Pues depende de las vacas que tengas en producción y cómo esté su lactancia. Hay vacas que van de salida, que ya te dan poco, ¿no? Vacas que entran, que también su producción demora casi 15, 20 días para comenzar a agarrar su pico. Pero pues hay más o menos unos 500 litros. Muy bien, como 500 litros más o menos. Algo que quiero recalcar y que quiero mencionar, bien importante. Véngase, vamos, nada más para enseñárselos acá a los señores. Entonces, una forma de almacenamiento de alimento siempre funcional, el silo. Platíganos un poquito del silo que estás manejando. Este silo que tenemos aquí es de maíz. Es maíz elotero que sembramos. Y pues lo cosechamos cuando está en elote. Y lo almacenamos de esta forma. O sea, se pica, es un picado que debe de quedar más o menos de 2, 2 centímetros y medio el tamaño de la fibra. Para que pueda ser bien compactada y que de esta manera se pueda conservar. Este silo se cosechó aproximadamente en el mes de julio, a principios de julio. Y lo estamos abriendo ahorita para empezar a proporcionárselo al ganado. ¿Tiene algún beneficio extra el silo con respecto al maíz fresco? No, realmente no. O sea, de hecho el objetivo de conservarlo es poder proporcionar o almacenar el alimento. Amigo mío, yo le agradezco mucho. Muchas gracias. Gracias por recibirnos por acá. Sé que habrá muchas historias tan bonitas que contar acerca de tantos años dentro de la ganadería. Pues lo más importante es la fortuna de poder seguir viviendo en un país que nos permita seguir soñando y seguir trabajando. Sí, soñar no cuesta nada. Muchas gracias. Muchísimo agradecerles la visita y que nos hayan tomado en cuenta en este paseo, este recorrido por nuestro municipio de San Juan Evangelista. Y aprovechando este medio quiero enviarles un saludo a los pedacitos de mi alma. Ibania, Aimee, Natalia y María José. Saludos y un beso de su padre desde aquí. Amigos, con gran gusto les presento esta nueva sección dentro de su programa Bridón. Los momentos Bridón. ¡Ánimo! Hola, ¿qué tal? Yo soy Renata Malojubera y en esta ocasión vamos a platicar de los enganches. Esta disciplina está cobrando muchísima fuerza en México. Se puede utilizar desde paseo hasta trabajo, que es finalmente de donde viene. Los caballos pueden ser de cualquier raza, cualquier caballo tiene esa aptitud. Hay que considerar el temperamento, hay que considerar la obediencia y sobre todo la confianza en el cochero o en el guía. En este caso, este caballito es de raza miniatura y está completamente terminado de enganche. Lo que normalmente hacemos es, punto número uno, que el caballo conozca a su manejador, que empiece a conocer los diferentes cueros que se utilizan, que se sienta cómodos con ellos y que entonces ya empiece a arrastrar, no directamente, un coche, que normalmente es un error que cometemos en México. Siempre dense el tiempo, más vale un par de semanas adicional entrenando de piso que enganchar inmediatamente. Vamos a hablar de los tipos de arneses o guarnición. Algunas personas también les llaman ajuáres. Este que vemos aquí con este sementalito palomo es de collar. Normalmente se utiliza, este es el collar, y normalmente se utiliza cuando la carga es mayor. La cabezada siempre tiene cegadoras, esto por seguridad. Recomendamos que siempre se entrenen sin ellas, para que el caballo sepa que siempre trae algo atrás. Así podemos evitar muchos accidentes después. El sillín, la función es que solamente sostienen las varas, estas son las varas. No tiene que ir muy apretado, no es necesario. Y la retranca, la retranca es en realidad el freno. Esto evita que el coche se le vaya al caballo, sobre todo en bajadas. Entonces, aquí están viendo una guarnición de collar hecha en piel. La guarnición que tenemos aquí, también se llama arnés o como quieran llamarle, tiene las mismas componentes, simplemente está hecha en nylon, y en lugar del collar, tiene una pechera. El funcionamiento de las dos cosas es exactamente el mismo, es tirar del coche. Los tirones que ambas guarniciones tienen, con esas es con el que el caballo puede jalar del coche. Y este es un balancín. Las diferencias entre los dos coches que vemos aquí, este le dicen carretón en México, tiene cuatro ruedas, y en medio del eje delantero, verán que puede girar. Eso se llama quinta rueda. Es muy útil para hacer maniobras. Y este de aquí es una caleza. Se utilizaba en realidad para que los sementales pudieran ir por muchísimos kilómetros a cubrir yeguas. Entonces, esos son dos coches muy comunes en nuestro país. Caleza y carretón. Un caballo puede jalar o tirar hasta cinco veces su peso aproximadamente. Esto requiere un entrenamiento, obviamente. Y de hecho, el récord mundial es de dos caballos Shire jalando 18 toneladas. Siempre tenemos que tomar en cuenta la condición física de nuestro caballo. Tenemos que ver que las guarniciones sean de su tamaño y adecuadas para él. Que no le rocen, que estén adecuadas en términos de apretar o soltar. Que estén a la medida correcta. Y eso evitará muchos problemas en el futuro. Siempre consideren que primero debe estar cómodo su caballo antes que ustedes. Una recomendación. Siempre que se trate de la disciplina de enganche y estén involucrados niños. Tienen que tener muchísimo entrenamiento. No dejen a los niños sin atención de un adulto. Tienen que estar absolutamente familiarizados con los comandos, con el caballo, con el coche. Son muchos los elementos que hay que tomar en cuenta cuando se le dejan las líneas a un niño. Y bueno, eso fue la disciplina del enganche. Recuerden, siempre la seguridad es primero. Nunca dejen desatendido a un niño y entrenen muy bien a su caballo. Cuando tengan esos tres puntos van a descubrir lo excitante de esta disciplina y no se la van a querer perder. Vamos a pasar el día con payito. Vamos a pasar el día con el coche. ¿Qué pasó, hijo? ¿Cómo estás? ¿A qué equipo le vas? A la América, rápido. ¡Ve, ve, ve! ¡Eres la mala insuencia! Y aquí tienen ustedes el resultado. Vean, nada más estamos en el restaurante Las Gemelas. Sabrosísimo todo el Guanacaste. Guanacaste es... ¡Mayacaste! ¡Mayacaste! Yo le he cambiado el nombre. O bien Acamaya, o bien Langostino, como usted le quiera decir. Preparado de dos distintas maneras, además de la mojarra. Y amigos míos, una cosa que sale aquí delicioso, los frijoles también. Así es que vamos a disfrutarlo. Nada más sí quiero advertirles, luego se queja mucho la gente a través de nuestro Facebook y del Twitter y de la página que ha engordado mucho. Pues deben ustedes saber que la culpa es justamente de estos señores, de este tipo de personas que me traen a comer puras cosas sabrosas. Y que esa barriga no es más que resultado de haberla llenado con cosas simples y sencillamente deliciosas que, como lo dije hace rato, me veo en la obligación moral de probar. A su salud. Está mal que lo diga, pues está delicioso. Y la intención de decirlo es que vengan ustedes acá, a Juan Evangelista, a probar estos deliciosos mayacastes. ¿Mayacastes? ¿Qué es mayacastes? ¿Mayacastes? ¿Qué tal, eh? Estamos de todo. Platícanos un poquito de esta rata. Es un caballo muy bailador y tiene un paso fino y muy aguantador para este tipo de eventos. A ver, encéanoslo tantito. Encéanoslo. El caballo criollo, el caballo criollo sudamericano con el caballo español da un hidero. Vean ustedes nada más qué buen paso. Caballo hermosísimo y recién adquirido. Dispuesto para la cabalgata. Ya lo decía yo, una de las cosas que influyen también en este tipo de eventos, la cabalgata es cortita, lo cual permite que los caballos bailadores se luzcan. Pero el chiste es divertirnos. Buenas tardes, ¿qué tal? Aquí estamos en la cabalgata en San Juan. Nos invitaron los amigos de aquí de San Juan, evangelista, a acompañarlos y como siempre de Jesús Carranza, los amigos de Jesús Carranza apoyando las tradiciones, amigos. Saludos. Saludos a la familia y a toda la gente de Jesús Carranza. Aquí de Rodríguez Clara, la asociación de cabalgata, venimos a participar a la ciudad de San Juan, evangelista de la asociación. Somos como 80 de Rodríguez Clara y queremos que nos integren otros pocos más de otras ciudades, de otros pueblos y ejidos. Está abierta para todo el mundo que quiera participar. ¡Ánimo! Amigos, ya iniciamos un nuevo día. Estamos en San Juan, evangelista, en uno de los transportes públicos más comunes de esta ciudad. Son nuestras motonetas haciendo un recorrido junto con todos los amigos, echando la vueltecita. Vamos a ir a conocer algunos otros lugares, vamos a ir a ver el centro de la ciudad, vamos a ver un poquito del río. Mi estimadísimo Chilo, un día muy esperado por toda la gente de la ciudad. Un día por el cual se han preparado los cabalgantes, los amigos, las señoras se pusieron guapas, los negocios se abrieron. Total, todo el mundo muy contento. Chilo, una de las cosas más importantes siempre en cualquier ciudad, no importa qué tan grande o pequeña sean los campos deportivos, mira qué a todo dar, qué buen escenario tienen ustedes aquí para practicar deporte. Claro que sí, Toño, pero bueno, en tiempos de secas, cuando el río no nos afecta, aquí este campo deportivo es donde los sanjuanellos nos divertimos. Y la verdad ahorita está en un campeonato que ya está por concluir. Están ahora sí fomentando el deporte los jóvenes, de hecho una organización, los amigos de Chilo, estamos organizando este evento. Mira qué a todo dar, muchas felicidades a todos los muchachos que están participando. Y recuerden, no hay cosa más importante, además, por supuesto, el estudio, el trabajo, que hacer deporte, cualquiera que este sea. Uno de ellos, muy bueno, muy divertido, muy sano, es la cabalgata. ¿Cómo la ves la cosa? ¿Cómo se percibe ahora la presencia de Bridón en esta zona? Así es, mi Toño, te están esperando con mucho gusto. La verdad, esto es una bomba, vaya. La gente está muy entusiasmada, calculamos un poquito más de 500, 600 jinetes, vaya. Qué bueno que vienes y ojalá que esta no sea ni la primera ni la última vez, porque la gente aquí es ganadera, le gusta montar, le gusta divertirse sanamente. Chilo ha fomentado mucho el deporte. No es la primera vez que organizan un evento de ese tipo y esta cabalgata está súper anunciada y súper esperada. Va a ser un trueno esto, vaya. Oye, la cabalgata de por sí es muy buena y nos la pasamos muy a todo dar. Amigos, a nuestras espaldas está el río San Juan, que es uno de los grandes orgullos, pero es el travieso también del pueblo, según me estaban diciendo, porque cuando llueve, pues se alcanza a ir unos 30, 40 metros todavía para adentro. Este río viene desde la Trinidad y, como tú decías, es uno de los afluentes importantes para el desarrollo y lo fue también históricamente para el desarrollo de este pueblo. Así es, Toño. La verdad, este río es muy importante para nuestro municipio, el cual tiene gran materia prima para lo que es, nos tira las playas, lo que es arena, grava, gravilla, todo. Y hasta a veces, hasta algunos animales nos deja por aquí en tiempo decreciente. ¿Qué otros beneficios están viendo a través de este río? ¿Qué más explota? ¿La pesca se hace? Bueno, hay como unas 10 familias que se dedican a la pesca y aquí... ¿Y qué especies hay aquí? Hay mojarra, robalo, el juile, que es muy conocido aquí en esta región. Camarones, perdón, me estaba olvidando el camarón. Así es, en una temporada decreciente, como ahorita el mes de septiembre, octubre, es el mayacaste. ¿Y luego? ¿Y luego? ¿Y luego? ¿La pregunta que dice aquí mi productor? ¿Y luego dónde están los mayacastes? Los mayacastes los vamos a ratito, en una hora, vamos a estar por ahí ya preparados. Todos sabrosísimos, que es el langostino, señor Sino, ¿me equivoco? Pues ahí lo tienen, el langostino, el camarón, de todo. Además de que, me decía Jesús, aquí creció también un buen lugar de esparcimiento para la familia. Amigo ganadero, el Fondo de Aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas tiene noticias importantes que tú debes conocer. Recuerda que si tienes apoyo del PROGAN, tu ganado debe de estar identificado con aretes del Sistema Nacional de Identificación Individual del Ganado, el CINIGA, que tú ya conoces. Tú ya sabes, si estás inscrito en el PROGAN, tu ganado se encuentra asegurado con el Fondo de Aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas. Si llegas a tener un siniestro en tu ganado y llamas al personal del Fondo de Aseguramiento para que evalúe las causas de muerte de tus animales, se verificarán los identificadores de tu ato o rebaño. Si el 60% de tus animales no está identificado con aretes del CINIGA, se descontará un deducible equivalente al 10% del valor de los animales siniestrados. Pero no te preocupes, si se llega a aplicar este deducible a una indemnización del Fondo de Aseguramiento de la CNUG, no deja de apoyarte. Te entregará un vale para que acudas a la ventanilla del CINIGA y gestiones, sin costo extra, la colocación de los aretes necesarios para que tu ato o rebaño se encuentre plenamente identificado. De esta forma, cumples tu compromiso y tienes las ventajas de tener tu ganado totalmente identificado con identificadores del CINIGA. Si tienes alguna duda, llámanos en el Fondo de Aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas. Estamos para servirte. Y a don Amado, le agradezco mucho el que nos permite entrar a su casa. Sus hijos también tan amablemente nos abrieron la puerta a disfrutar de su cumpleaños. Don Amado, además de felicitarle, le quiero preguntar, supongo que como es su cumpleaños, le prepararon sus platillos favoritos. Platíguenos, ¿qué le hicieron de comer? Bueno, de comer chiles rellenos, frijoles refritos, camarones, tamalitos, arroz. Y como somos productores de cerdo, nos hicieron un cerdo en carnitas y en barbacoa. Nada más, ahorita viene. Sabrosísimo. Ahora sí nos fuimos al revés. Primero vamos a ver cómo termina ya cocinado y después vamos a ver el proceso de producción. Pero créanme que desde la entrada huele simplemente delicioso. Don Amado, lo felicito. Enhorabuena. Que se la siga usted pasando muy bien con su familia. Nos acompañamos un ratito para seguir con el recorrido. Pero le agradezco mucho. Me da mucho gusto de que estén aquí con nosotros, con mi familia. Precisamente en este día que mi esposa y yo cumplimos años. ofrecerles este pequeño convivio que creo que está muy rico, no lo van a olvidar y van a volver a Juanita. ¿Qué es lo mejor de cumplir años sin una celebración como estas? Además, por supuesto, de la comida. Bueno, mira, para mí fue muy satisfactorio haberme encontrado hoy con la sorpresa de que estaba toda mi familia aquí. Vinieron de fuera. Yo no sabía que venían. Y al llegar aquí a esta casa me encuentro con ellos. Y fue una gran felicidad, una gran satisfacción. Me siento realizado. Con mi familia toda unida. Creo que es una de las metas de todo matrimonio, ¿verdad? Tener a la familia unida. Y sentirse feliz. Y disfrutar a todos. Y disfrutar la visita de ustedes también. Le agradezco mucho. Es significativo. Muchas gracias. Hoy saludo a Coño Andejo del gran programa. ¡Rilón! Algo muy típico de la música de Veracruz es justamente las rimas que re que es décimas, décimas, décimas. Está padrísimo con el arpa. También aquí se maneja mucho la marimba. Y lo que me dieron a probar, amigos, es un tegogolos, se llaman, traídos del lago de Catemaco. Es un caracol, pero vieron ustedes qué sabor, qué sabor más hermoso. Bueno, delicioso, delicioso. Un caracol pequeñito, riquísimo. A los de Catemaco cuiden a su tegogolo para que no se les acabe. Me acerco con tremenda precaución. Mi palabra, yo soy terco probador por admisión. ¡Vamos! Hoy saludo a Coño Andejo del gran programa. ¡Bridón! ¡Bridón! ¡Ay, Toño, qué gran olor hoy nos viene a visitar! ¡Qué cosa! Es hombre trabajador y palabra con su paz. ¡Vamos! Es el mejor conductor que ha tenido banda más. ¡Hey, yeah! ¡Vamos! 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 Hola amigos, estamos con la familia Gómez, ellos dedicados a la crianza, engorda, etcétera, etcétera, con respecto al puerco. Pero mejor platica de tu médico, ¿a qué se dedica toda la familia? Bueno, parte de la familia está dedicando a la crianza de estos animales. Platícanos un poquito más de lo que están haciendo. Así es, de hecho, nosotros somos parte de una granja de ciclo completo. Ciclo completo se refiere a lo que es desde el nacimiento hasta la finalización. Y nos dedicamos básicamente al puerco de engorda, a vender este puerco para base. Muy bien, ¿qué raza de puerco es la que están manejando de este lado? Mira, ahorita básicamente razas como razas puras ya no hay. Más bien se manejan líneas, líneas genéticas que traen cierto grado de sangre, cierto porcentaje de sangre de las diferentes razas. Puede ser, por ejemplo, york, landras y tietraín. Oye, ¿y cuáles son las ventajas de criar puercos de este lado del país? De hecho, el trópico se suponía que es un poco complicado para la producción del puerco, pero realmente está visto que en el trópico se puede producir puerco y puerco aparte de muy buena calidad. De hecho, Veracruz ocupa el sexto lugar a nivel nacional en producción de puerco. Oye, de la familia dedicada a esta labor, ¿cuántos años ya? Sé que tu padre estuvo antes que tú, entonces... Exactamente, te estoy hablando de más de 35 años. Pues les agradezco mucho, los felicito y los dejamos seguir disfrutando de su fiesta y de su celebración. Muchas gracias, señores. Gracias, que Dios los bendiga. Gracias, don Amado, señora. Gracias, gracias. Servicio, precio y calidad. Te invito a que conozcas al restaurante La Rueda en el kilómetro 28.5 de la carretera Querétaro-León, en Apaseo el Grande Guanajuato. Cuando fuimos invitados por Cecilio a su tierra, mucho fue nuestro entusiasmo, pues nos une un sincero lazo de amistad y respeto. Durante la grabación de algunos otros programas, él me llegó a hablar con nostalgia y amor de su tierra, por lo que ya teníamos muchas ganas de conocer su terruño. Además de ser gratificante el hecho de que este humilde programa está sostenido sobre hombres y mujeres con ese profundo amor a la tierra como, en este caso, mi buen amigo Cecilio. Después de conocer el centro de la ciudad, nos fuimos a uno de los lugares que también nos era familiar por boca de preciados amigos, Juanita Veracruz. Ahí tuvimos la fortuna de saludar a muchos que se dieron cita para convivir un ratito. En un hueco de un laurel, una víbora maullaba, una víbora maullaba, en un hueco de un laurel, en un hueco de un laurel hay soledad, en un hueco de un laurel, una víbora maullaba y una víbora maullaba. Oye, ya estamos con el buen amigo Pepe Otro de los artífices de que estemos presentes El día de hoy aquí Mi Pepe, todo un éxito Estamos bien contentos Me preguntabas cómo te la pasaste Nos hallaron con los patrimonios Nos faltaron imágenes de la cabalgata Pero lo cierto es, Pepe, que estamos muy contentos Nos hemos divertido mucho La gente está muy alegre Estamos esperando que la gente de Nuevo Morelos Nos traiga los caballos bailadores Pero tú también te la pasaste muy bien Así es, Toñito Muy a gusto, muy contento De que la gente haya participado Que nos hayan visitado aquí en el pueblo En el municipio En la cabecera municipal de San Juan Evangelista Toño, te agradezco mucho tu visita Estoy bien agradecido contigo Con tu equipo, con tu trabajo Con Banda Max Con tu equipo de Bridón Muy a gusto, Toño Muy contentos, muy gustosos Y Máxime De que la gente participó O sea, todo la gente participó bien Y todo respondió bien Gracias a Dios No pasó nada Todos estamos a gusto, Toño Te agradezco muchísimo Vaya, qué más decirte, Toñito Nos hemos pasado de maravilla hoy Montando y cabalgándonos Venga, pues muy contentos La verdad, la impresión La verdad, muy contentos Mucha gente Muy concurrida Aquí en la cabalgata De San Juan Evangelista Somos gente que nos gusta Las cabalgatas Y bueno Creo que se superó la meta Como lo decía el buen Cecilio Yo calculo más de 700 caballos La verdad, muy bonito Y yo creo que toda la familia Nos la pasamos muy bien Saludos a todos Santiago ya montado a caballo Ni él, apenas el año Le prometí a su madre Que iba a montar antes que caminar Y ya está montado Todavía no camina Como debe de ser No se dejen engañarlo Las mujeres empiezan a sabotearnos El gusto por el caballo Y a no dejar su vida a los bebés Cuando el caballo está tranquilo Súbalo para que el niño Vaya viendo y disfrutando Que no se raje No se niega Así está Ánimo Porque con el salón Ella va a sentir muy feo Si se le va un balazo Tu caballo es tu mejor amigo Por eso se merece que lo transportes con seguridad y comodidad AG Trailers te ofrece lo mejor en manufactura, diseño y reparación de trailers Bueno, para mí es un gusto saludar y agradecer a todos los amigos Todos los compañeros Los hombres de a caballo que nos acompañaron el día de hoy Juan Antonio Agradecidos todos por la participación de la gente Que no pudo traer su cuaco Pero bueno, nos acompañó como quiera Le agradecemos la participación a los compañeros de Rodríguez Clara A los compañeros de Nuevo Morelos A Fernando Curi que nos acompaña también aquí A Jesús Gasperín por el apoyo A Cecilio Lara Un gran amigo y compañero que nos invitó Y bueno, o sea, más que nada todo el apoyo Todo salió muy bien Le agradecemos a toda la gente Y seguimos en Bridón con Toño Aldeco Gracias ¡Gracias! Vive y disfruta de la velocidad del caballo Es por eso que te invito a que te pongas un sobró West Point de la línea Toño Aldeco Bridón Siempre en tu cabeza, siempre en la cabalgata ¡Ánimo! Oye, pero este tipo de fiestas Ustedes las organizan Ustedes las visualizan Para el recreo de la gente de aquí ¿Cómo ves tú a la gente de tu pueblo? ¿Cómo ves a la gente de San Juan Evangelista? Se reunió Tenemos un lleno total Es una cancha de béisbol Está prácticamente llena Entre gente a caballo y gente de a pie Entonces, más allá de lo que la gente a caballo Haya hecho por divertirse y pasársela bien Creo que también cabe recalcar el hecho De que la gente salió de sus casas A disfrutar de un buen desfile Sí, así es Toño La respuesta aquí está Tú lo estás viendo, estás apreciando A ver, yo calculo que debe de haber cerca de 3 mil personas O sea, el campo deportivo es bastante grande Estamos en el campo de béisbol De elegido Sabaneta Aquí del municipio de San Juan Evangelista Y estamos bien a gusto La gente respondió muy bien Nos visitaron Salieron a ver el espectáculo que traes tú Y que toda la gente del municipio Y sus alrededores que nos visitaron Y vinieron a apoyar todo esto, Toño La verdad, todo muy bien, muy bien Muy a gusto, Toño La verdad, muy, muy contentos Oye, yo te agradezco mucho Y hablando de espectáculo es mucho decir Porque la verdad, como espectáculo como tal El espectáculo lo hacen los cabalgantes y los caballos Y eso es algo digno de verse Y eso es algo importante recalcar Su servidor, su humilde servidor Lo único que hace Es compartir con todo México y el mundo Lo que está sucediendo A través de la cultura y el caballo Con los jinetes en distintas partes de nuestro país Recuerden, amigos míos Hablábamos el otro día De dónde reside el poder de cada una de las ciudades Reside en la memoria Entre otras cosas, por supuesto En la memoria Y eso es lo que hacemos nosotros Recoger memorias de las distintas ciudades Para que perduren por siempre A través de su pantalla De los ojos de ustedes Y por supuesto De la memoria de cada uno de ustedes Los ojos de mi María Los ojos de mi María Con música de fondo de Martín Uvilleta Amigos míos Que nos le hemos pasado bastante bien Ya se nos acabó el programa Cecilio Muy contentos Muy agradecidos contigo Con la oportunidad de ver a tantos y tan buenos amigos El estar en Veracruz Es como estar en casa Muchas gracias otra vez Un gran esfuerzo Que se ve recompensado Con la presencia de tantos y tantos buenos amigos De distintas partes del estado Así es Toño Mira la verdad me siento muy contento Y agradecido con tanta bonita gente Que nos acompañó el día de hoy Superamos la meta La verdad la superamos Me siento más que contento y agradecido Y te doy las gracias Y esperamos en Dios A mi amigo Chucho Que juntos llevamos este gran proyecto El día de hoy Él me apoyó muchísimo en la cabalgata Yo se lo agradezco Te agradezco a ti Al programa Abridón La verdad se lo agradezco muchísimo Y creo que esto Le vamos a enseñar mucho Los kilos Porque no va a ser la última Ni la primera Ni la última vez Vendrán muchas ocasiones como esta Primero Dios Muchas gracias Cecilio Gracias Jesús Gracias por doble partida Se nos acabó el programa Nos prestaste tu caballo Y participaste además Con mucha alegría Con mucho entusiasmo En esta cabalgata ¿Cuáles son tus impresiones? Pues todo Solo te puedo decir Que te doy las gracias Por acompañarnos como siempre La verdad ha sido para mi Un honor cabalgar Con todos los amigos de siempre Con Fernando Curi Aquí presente Con Santana Con Jesús Gasperín Con nuestros amigos De Jesús Carranza Mi querido Hectorín Sánchez Un honor para nosotros Estar aquí En el bonito San Juan ¡Viva San Juan! ¡Viva! Y pues muchas gracias Al programa Abridón Que hoy por hoy Es un éxito Y felicidades Y aquí te esperamos En próximas fechas Te agradezco mucho Jesús, amigos, Pepe Todos, amigos, señores Gracias Jesús Mi estimado Hectorín Que ya va llegando también Muchas gracias Por habernos acompañado Pero sobre todo Como siempre Muchas gracias A todos ustedes Que nos hacen el favor De vernos ahí en casa Y que hacen que este Bridón Sea el número uno En su género Gracias por habernos acompañado Nos vemos en la próxima Y te recuerdo Móntate un bridón Cabalga Y sonríe ¡Ánimo! ¡Viva! 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 Poco a poco La noche va cubriendo A las nubes Y las cigarras Con su canto Van llamando a las estrellas Y amigos Son noches muy bellas El programa Bridón Será una fiesta Que jamás olvidarás Música Gracias por ver el video.